¿Usted por qué se sube al carro? ¿Usted por qué se sube al carro? ¿Usted por qué se sube al carro? Señores, estoy con mi mercadería acá, usted no puede subir así, atentar. Mira lo que está haciendo. No, 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 no. Yo en delito flagrante puedo entrar a una casa, puedo ingresar a un vehículo y puedo quitarle las llaves y todo. Y en este caso, es un caso típico de que esta persona se negaba a identificarse. No tenía brevete, no tenía documentos, por lo tanto debió ser detenido, simplemente. ¿Está bien entrando acá adentro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa usted? ¿Qué pasa? Señor, permítase ya. ¿Usted no quiere entregar los documentos? Está bien, pero yo no lo voy a entregar, no lo voy a entregar. Dígame, dígame usted por qué, usted está que se porte mal creado. ¿Por qué se sube al carro? ¿Por qué se sube al carro? Conversamos con el general Máximo Ramírez, quien nos explicó detenidamente el caso no infrecuente en donde la policía se ve obligada a ingresar al vehículo para detener que se continúe con la infracción. La policía, en cumplimiento de su función, puede ingresar a un vehículo cuando una persona no tiene el brevete ni tiene los documentos en regla y menos cuando el conductor se niega a identificarse. He observado en los videos que estamos ante un caso típico de resistencia a la autoridad. Estas personas, me imagino que deben estar detenidas en este momento porque se han resistido a la intervención policial. Una persona sin brevete es un peligro al volante. El vehículo es un arma letal. Llama a la rueda. ¿Se viene a la cara? ¿No quiere usted? Señor, pero por... Señor, ¿qué pasa? Delante de mi hijo no va a estar haciendo eso. Mírame, mi hijo, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿Usted no respeta a una criatura? Si te niegas a identificarte con mucho mayor razón, yo estoy en la facultad de ingresar a tu vehículo y quitarte la llave. Eso es lo que yo veo en este video. ¿Vemos que estaba el hijo menor sentado atrás? ¿Cambia la dinámica o igual el policía puede intervenir? Igualmente, el policía tiene que... No, porque el hecho de que haya un menor... Yo tengo que proteger, en este caso, la vida de otras personas. Puede haber un menor, efectivamente, pero no por el hecho de que existe un menor yo voy a negarme a intervenir. La ciudadanía todavía no entiende. Gente que esté equivocada, que cree que el policía no puede subir un vehículo. Claro que el policía puede subir su vehículo en prevención del delito. Por supuesto que lo puede hacer. Aquí no ha cometido el delito el policía ningún delito. Está cumpliendo con su función en salvaguarda de las vidas que este señor puede atropellar en la calle. La gresca entre el conductor y el oficial sucedió en la avenida Angamos. El vehículo habría sido conducido al depósito de autos en Comas. Señores, estoy con mi mercadería acá. Usted no puede subir así.